Hola a todas y todos, en este video les voy a mostrar paso a paso como realicé este maquillaje de ojos super sencillito, perfecto para cualquier ocasión especial, con este maquillaje se pueden ir a almorzar se pueden ir a recibir su cartón de grados, pueden ir a una boda, pueden ir a comprar el pan así super casuales, como alojando vos corpio este es una técnica o un maquillaje o unos colores a los que recurro todo el tiempo en mi trabajo le sirve a muchas tonalidades de piel y también combina como con absolutamente todo por tener tonalidades más neutras, un poquito cálidas, entonces se puede adaptar como a los vestidos de las clientas utilicé solamente una paletica que fue esta paleta de Colourpop que es la que estoy utilizando para trabajar, es super miniatura, super cómoda y aquí tengo como todos los colores necesarios porque a veces con la paleta de Morphe, que es una paleta de 35 colores pues 35 cafés que no necesitamos en realidad es un poquito confuso, con esta paleta me parece que el trabajo se hace muchísimo más fácil y sin más preámbulos creo que es hora de comenzar con el tutorial con las manitos limpias voy a tomar el corrector yo a estos correctores les quité la espumita porque me parece que no es tan higiénico mantenerla y así puedo distribuir mucho más fácil el producto tomo un poquito del corrector y lo aplico en los párpados esto no tiene pues que quedar perfecto de primerazo porque de todas maneras lo vamos a difuminar muy bien por todo el párpado con la esponjita lo aplico por todo el párpado, desde la raíz de las pestañas hasta el arco de la ceja esta esquinita de acá que suele tener ojerillas y este paso se puede realizar con cualquier producto en polvo me voy a asegurar de que las rayitas estén bien difuminadas y con una brocha de difuminar amplia sello a toquecitos más que todo la cuenca que es donde se acumula el producto entonces para este paso yo estoy utilizando un polvo de esta paleta que es un polvo claro podrían utilizar también una sombra o polvo suelto, polvo traslúcido, cualquier cosita que sea como polvo sello a toquecitos y listo ya tenemos el párpado preparadísimo con una brocha para difuminar empiezo a darle profundidad a los párpados estoy utilizando muchísimo este color para la transición entonces esta sombra la aplico desde el hundimiento del párpado hasta el vallenato dependiendo del color de piel este color obviamente puede variar voy a utilizar en este caso un poquito de amarillo para darle más calidez ahora que tengo este tono de transición y como la base de las sombras voy a utilizar un color un poquito más oscuro me voy a ir por este color sí, porque este para mi tono de piel sería boba entonces voy a tomarlo en una brocha un poco más precisa esta es de difuminar también pero tiene como una puntica entonces a mí me gusta siempre empezar por esta esquinita depositando el color y luego me vengo difuminando hacia la cuenca cada vez que voy bajando en el párpado mi brocha se va como achiquitando entonces con esta que también es para difuminar pero mucho más compacta voy a utilizar ahora esta sombra café tomo la sombra y doy toquecitos y la voy a aplicar de igual manera primero acá en la esquina a toquecitos y me regreso a la brocha de naranjita voy a construir un poquito el color aplicando otra capa del mismo tono café y me regreso voy a aplicar un poquito de más oscuridad mezclando café con negro y con la brocha con la que estaba difuminando el naranjita voy a tomar un poquitico del café lo sacudo y con esta sombra me voy a ayudar a difuminar los bordes ahora otra pasadita con la primera brocha que utilicé que fue la del naranjado pues no la del primer color que era súper clarito o para difuminarlo todo súper bien y lo único que queda faltando son las sombras brillantes en esta paleta tengo varias opciones pero casi siempre termino utilizando las sombras de Sammy porque hay una que me gusta muchísimo que es como un oro rosa y siento que esta le queda muy bien a todo tipo de pieles para cualquier vestido para cualquier ocasión me encanta esta sombra miren que hermosura entonces como hoy quiero hacer el look con una sola paleta voy a tratar de mezclar estos dos colores para lograr algo similar vamos a ver cómo resulta la manera en que las mezclo es simplemente un poquito de esta un poquito de esta y las como sello por así decirlo con agüita de rosas puede ser también con fijador de maquillaje con lo que ustedes prefieran lo aplico en como la parte restante donde no hay maquillaje que es todo el párpado móvil para difuminarlo mejor con la parte oscura voy a tomar un poquito de este color oscuro y un poquito de este para aplicarlo como a toquecitos entre el dorado y el café una vez tengo así la piel ya listísima voy a repetir los pasos que hice en la cuenca en la parte de abajo como para unir estas dos zonas lo hago hasta como esta partecita de la línea de las pestañas no hasta lagrimal porque aquí se suele acumular el producto cuando está pues cuando aplicamos demasiado entonces mejor evitarlo entonces primero enaranjadito y para la línea como de las pestañas bien bien pegadito me gusta utilizar una brocha así como bien delgadita voy a tomar la sombra café mezclada con un poquito de negro y la aplico bien pegadita a la línea de las pestañas y con la brocha con la que apliqué el naranjado difumino para mezclarlo un poquito con el otro tono entonces así ya se unen estas dos partes y queda el maquillaje como más coherente voy a rizar las pestañas y yo no sé por qué pero a mí me parece que aplicarle pestañina a una clienta es diez veces más fácil que aplicarme pestañina yo sola porque siempre me voy a manchar el párpado pues es fijo seguro mientras que en una clienta como tengo aquí apoyado mi dedo entonces todo el mugre queda en el dedo y no en el párpado y este es el resultado del maquillaje la verdad es bastante fácil es un maquillaje que no saca de apuros se puede como cambiar un poquito para los diferentes tipos de piel o bueno tonalidades de piel y para la ocasión si es de pronto una ocasión de día pueden utilizar algo así o un poquito más claro y si es de noche pueden añadir muchísimo más negro aquí en las esquinitas y queda perfecto espero les haya gustado muchísimo que hayan aprendido bastante si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y dejarme su comentario para saber como que otras cositas les gustaría aprender qué les pareció este tutorial y creo que sin ya más chachara nos despedimos hasta pronto un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video